Esta campaña de limpieza programada por la municipalidad y los señores conductores de acá en el mercado de Casarante, en la cual se está ejecutando hoy día el 20 de noviembre, esta limpieza en coordinación con el apoyo de la Policía Nacional, Serenalgo y también los señores de limpieza de la municipalidad. ¿Ha encontrado respaldo de los comerciantes? La mayoría ha acatado esta disposición, en todo caso, los acuerdos que se han llevado, las autoridades y los señores presidentes o directores de acá del mercado de Casarante, para esta limpieza. Algunos percances que ha suscitado, pero eso ya se ha sabido normalizar. ¿Qué le diría al pueblo de Casarante? Decirle que ellos también han tomado conciencia, han hecho sus compras, han anticipado, y eso es bueno, que nos apoyen en esta campaña de limpieza, de ordenamiento que se va a hacer aquí en el mercado. También para el poblado del consumidor y también de los conductores, como vemos también es cerca de las fiestas navideñas y para ello queremos tener un mercado limpio. Bueno, está en un porcentaje mayoritario, está llevándose a cabo de una forma casi normal, con la excepción de unos 4 o 5 comerciantes que lógicamente se han opuesto a esta limpieza, porque tendrá sus intereses criados porque son ambulantes. Estos ambulantes se han opuesto a la demarcación que se ha estado... Se han opuesto a la limpieza, a la demarcación, pero ya poco a poco se han ido convenciendo y ya entraron en razón y se han unido al grupo de trabajo ya en esta tarea. Desde el día de mañana, ¿estos ambulantes no van a poder vender aquí en esos pasadizos? ¿O dónde se los va a ubicar? Los pasadizos, estos pasadizos ya deben quedar libres. Estas áreas donde están demarcados de amarillo a amarillo deben quedar libres ya. Entonces, hay una persona que se vendía cangrejos, pescado por acá, ya no. Otros que vendían por acá al centro no dejan pasar a la gente, ya no, ya no. Definitivamente no van a venir. Solamente van a estar los que están pegados a la pared y los que están acá. Vamos a poner el personal necesario. Bueno, se ha coordinado con Serenazgo, con los inspectores municipales y con la gobernación para que nos presten las garantías y que estos pasadizos deben quedar libres. Mañana se va a verificar que estén libres. Claro, se van a verificar que estén libres. Ya sobre eso, ya sobre la sostenibilidad, ya es parte operativa de la municipalidad. Luego de terminado la demarcación, entramos ya a la etapa de fumigación. Y de ahí hasta la hora que se termine el resto. ¿Cuánto ha sido la participación de los comerciantes? ¿Han participado, la mayoría de ellos, el día de hoy? Una mayor parte ha participado. Hay otros que no han participado. Realmente ya eso verán las organizaciones internamente cómo van a sancionar. Tenemos que irlo ya en forma progresiva, tenemos que ir ya organizándolo, ¿no? Porque tampoco de golpe no podemos sacar a todos. Includablemente eso va a ocasionar un caos social, va a tener un costo social y un costo político. Y por el momento no deseamos eso, ¿no? No, queremos que las cosas vayan por buen término y progresivamente tratar de solucionarlos de a pocos, de a pocos. Porque tengan en cuenta también, pues, cuánto tiempo ha estado este mercado, esta infraestructura ha estado, pues, abandonada, ¿no? Y el vivo ha hecho de... el criollo ha hecho su negocio de esto, ¿no? Entonces vamos a encontrar puestos que son alquilados, ¿no? Vamos a encontrar personas que no solamente alquilan o personas también que son dueños de varios puestos, ¿no? Entre comillas, vamos hablando más de cinco puestos. Entonces, tenemos que poco a poco ir desmenuzando y tratar de solucionar la problemática del mercado, que es muy grande, ¿no? Pero vamos a dejar los lineamientos y las partes iniciales en ejecución. ¿Este lo ha alquilado? Sí, yo lo ha alquilado acá. ¿Y así lo ha alquilado? Sí, así. Así lo está pagando a los dueños de la mesa. Yo tengo mi tablero y quería ponerlo. ¿Cuánto le paga por el...? Tres soles diarios. ¿Tres soles por la que es de la mesa? Sí. ¿Por el alquilado de esta mesa paga tres soles? Sí. Tres soles. Ya está delicada, así. Me voy a vender y me tengo que pagar. Tres soles por el alquilado de esta mesa paga la señora, como han escuchado las versiones. ¿Tú estoy acomodándolo? No, se ha roto ahí, ¿túlito? Voy a poner mi tablero encima para poder... Pero es el colmo, tres soles por esta mesa que está toda sucia, diga. ¿Usted es una persona? ¿Cuánto le paga mensuales para los...? ¿90 soles mensuales? ¿Cuánto le paga? broccoli Gracias.